Hola, ¿cómo están? Hoy edición jueves de Compacto Económico. Quiero empezar agradeciendo a Mati López Boutique por vestirme y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa Luque cuenta con una línea especial de créditos para la compra, ampliación o mejora de viviendas con estos requisitos. Obviamente los socios tienen que tener su título de propiedad. Por reglamentación del INCOP, este es un crédito hipotecario. No lo establecemos nosotros, no lo establece la propia entidad reguladora INCOP. Ser socio de por lo menos un año de antigüedad, un ingreso acorde al monto que quiera sacar el socio. Le invitamos a que vengan a todas nuestras sucursales, a nuestra casa matriz, inclusive a visitar nuestras páginas para que puedan ver los requisitos uno por uno y puedan acercarse a la cooperativa. Cooperativa Ñanembae trabaja respetando los protocolos sanitarios y llega a sus asociados con su programa Ñanembae en tu barrio. Estamos procurando de poder hacer algo porque hay mucho protocolo. Entonces estamos respetando todo eso, pero a pesar de eso estamos llegando a los socios, especialmente en tu barrio que está hoy en día en vigencia actualmente. En todos los entes, por ejemplo, nosotros mandamos notas. Si no aceptan, nosotros llegamos ahí para captar nuevos socios. Eso es lo que estamos haciendo, este comité de educación está procurando para que la gente pueda tener opciones para poder asociar dentro de la cooperativa. DIMO es una aplicación de Cabal Paraguay que permite realizar múltiples funciones y transacciones. Los usuarios pueden descargarla de forma gratuita. Directamente cualquier usuario que esté interesado en la aplicación puede bajarla desde la tienda del Play Store si tiene un teléfono que opera sobre Android. O directamente, si es un usuario de Apple, puede ir a www.dismo.com.p y desde ahí también procederá al registro. O sea, el potencial de DIMO no solo se circunscribe al sector cooperativo. O sea, cualquier usuario puede registrarse. Ahora, el usuario que es cooperativista lo que tiene es el plus de poder vincular su cuenta cooperativa y desde ahí realizar sus operaciones con su cooperativa. El doctor Félix Ramírez brindó palabras de agradecimiento por el homenaje de parte de la FECOAC por sus 50 años de trayectoria en el sector cooperativo. Fui el secretario de la Asamblea Fundacional de Cooperativa del Sur y a partir de ahí fui ocupando distintos cargos llegando a la fecha a cumplir 50 años también con mi cooperativa como dirigente. El cooperativismo es un estilo de vida. Si no se lo enfoca así, no tiene sentido. Y al ser un estilo de vida es nuestra segunda piel. Ser cooperativista es ser transparente, trabajador, honrado, leal, pensando en los demás. Entonces, mis palabras de agradecimiento para ustedes por esta oportunidad. También mi agradecimiento a la FECOAC por este reconocimiento a Cooperativa del Sur. Y desde luego vamos a honrar esta enorme distinción que hemos recibido el día de hoy. En la cooperativa Medalla Milagrosa, hoy te invitamos a crecer. Tenemos un crédito pensado para vos. Créditos para educación con tasas preferenciales. Ordinarios para consumo general. Crédito y emergencia con aprobación ágil. AFD y mi vivienda para cumplir el sueño del hogar propio. Microfinanzas que le dan a tu negocio el impulso que necesitas. Tazas bajísimas con triple A y socio sobresaliente. Más info en redes sociales o al 021 519 9000. Acuacosmetic se dedica a la venta de todo tipo de accesorios y productos de belleza para el cuidado del cabello y la piel en Itagua. Acuacosmetic es una empresa familiar que se ha formado hace 12 años. Ha venido creciendo con el correr de los años. Nos dedicamos a la venta minorista de productos de cosmética y billutería accesorios en general. Bueno, acá se puede conseguir de todo. Desde pestañas postizas, un aro, anillos, apliques diversos. Vendemos tinturas, tratamientos capilares. Vendemos tratamientos para masajes. La asociación de artesanos aregueños está conformada por una gran cantidad de socios y cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de los mismos. La asociación es una institución sin fines de lucro. Fue fundada hace 24 años. Es un centro de capacitación. Nosotros estamos más de 150 socios dentro de la asociación Artesanos Netamente de Aregua. El objetivo principal de esta asociación es el mejoramiento de la industria de cerámica y proyectando siempre una innovación mejor, ¿verdad? Y también de capacitar y que siempre también los estudiantes que vienen acá a capacitarse salgan de acá ya como artesanos. El Paraguay solidario y alegre vive en cada uno de nosotros, como las melodías del arpa, los rasguidos más sentidos de nuestra guaranía. Hoy, la historia nos llama a resistir desde nuestros bares. Con la práctica cooperativa de la solidaridad, la responsabilidad y la ayuda mutua, volveremos a nuestros momentos más hermosos. Cabal, quédate en casa. Bupi Lopes ofrece una gran variedad de peluches y regalos a sus clientes. Para los mayoristas otorga descuentos especiales. También realizamos ventas mayoristas. A partir de la compra de 500 mil tienen 20% de descuento, un millón tienen 25% de descuento y un millón y medio a dos millones tienen 30% de descuento. Hacemos así para que se pueda llevar surtido. No hacemos por cantidad, por ejemplo, de tres o de seis, como para que los emprendedores que realizan cajas o combos puedan llevar productos surtidos. Entonces, por monto de compra, el descuento. Fundación Paraguaya está en un proceso de recolección de datos sobre el ingreso en las familias de todo el país, con el objetivo de analizar y plantear soluciones en un gran encuentro nacional. La familia que vive en Santarní y el muchacho no puede conseguir trabajo. La chica que trabajaba de pasera en Encarnación y está cerrado el puente. ¿Qué hace? La pasera que no puede más trabajar tuvo que hacerse empleada doméstica. Hay gente que trabajaba como empleada doméstica que también dejó de trabajar porque la señora que era educadora ahora ya está en su casa. Entonces, es escuchar a la gente, estar cerca de la gente y analizar para que después tener en el invierno, en junio, un gran encuentro nacional para que la gente de Alto Paraná comparta con la gente de Concepción a ver si necesitamos, cómo fomentar que la gente pueda conseguir trabajo para salir adelante. Esto fue todo por hoy en Compacto Económico. Presentado por la Cooperativa Universitaria, Panal Seguros y la Cooperativa Medalla Milagrosa. Nos encontramos mañana. Muchas gracias y buen resto de jornada. Gracias. 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 Gracias.